Evangelio de hoy, sábado 25 de diciembre de 2021, primera lectura, lectura del libro de Isaías, capítulo 9, versículos del 1 al 3, 5 y 6. El pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz sobre los que vivían en tierra de sombras. Una luz resplandeció. Engrandeciste a tu pueblo e hiciste grande su alegría. Se gozan en tu presencia como gozan al cosechar, como se alegran al repartirse el botín, porque tú quebrantaste su pesado yugo, la barra que oprimía sus hombros y el cetro de su tirano, como en el día de Madian. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Lleva sobre sus hombros el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Poderoso, Padre Sempiterno, Príncipe de la Paz. Para extender el Principado con una paz sin límites sobre el trono de David y sobre su reino. Para establecerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. El celo del Señor lo realizará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Hoy nos ha nacido un Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Hoy nos ha nacido un Salvador. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciamos a los pueblos de nación. Sus maravillas. Hoy nos ha nacido un Salvador. Alégrense los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques su regocijo. Hoy nos ha nacido un Salvador. Regocíjese todo ante el Señor. Porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones. Hoy nos ha nacido un Salvador. Segunda lectura Lectura a Tito Capítulo 2 Versículos del 11 al 14 Querido hermano, la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la irreligiosidad y a los deseos mundanos para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Palabra de Dios Te alabamos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 2 Versículos del 1 al 14 Por aquellos días, se promulgó un edicto de César Augusto que ordenaba un censo de todo el imperio. Este primer censo se hizo cuando Quirino era gobernador de Siria. Todos iban a empadronarse, cada uno en su propia ciudad. Así es que también José, perteneciente a la casa y familia de David, se dirigió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la ciudad de David llamada Belén, para empadronarse, juntamente con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, le llegó a María el tiempo de dar a luz y tuvo a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en la posada. En aquella región, había unos pastores que pasaban la noche en el campo, vigilando por turno sus rebaños. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria de Dios los envolvió con su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo, No teman, les traigo una buena noticia, que causará gran alegría a todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David, un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán al niño envuelto en pañales y recostado en un pesebre. De pronto se le unió al ángel una multitud del ejército celestial, que alababa a Dios diciendo, Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.